Sin despertarte cada mañana Con un beso chulo y una guerra de almohadas Puse enamorarte en cada mirada Con una sonrisita que yo sé que te encanta Que no me puedas mirar De el amor que sientes ya Que no puedas dormir sin mí Que no te quieras despertarte Espero que tu teatro es para mí De una fábrica de luz Que alumbra en esta función Donde tu actriz me enamoró El actor que vive en mí Y tú me dando un nombre serio Me ha perdido y ya cansado De un papel que le pusieron Puse en conquistarte cada mañana Que te sientas guapa porque te dé la gana Puse en admirarte sin que tú hagas nada Porque tu silencio es la obra más cara Que no me puedas mirar De un papel que te dé el amor que sientes ya Que no puedas dormir sin mí Que no te quieres despertarte Espero que el teatro es para ti Teatro es para ti La fábrica de luz Que el nombre es la función Donde tu actriz me enamoró El actor que vive en mí Y tú me dando un nombre serio Aburrido y ya cansado De un papel que le pusieron Que no me puedas mirar Del amor que sientes ya Que no quieras dormir sin mí Que no te quieres despertarte Espero que el teatro es para ti De la fábrica de luz De tu nombre es la función Donde tu actriz me enamoró El actor que vive en mí Y tú me dando un nombre serio Aburrido y ya cansado De un papel que le pusieron Te espero Mi fábrica de luz Te espero Mi teatro es para ti Mi teatro es para ti